En primera categoría sería entre las más importantes en el partido Aucas con Nacional el señor Salaverri Horacio por juego brusco grave tiene la suspensión de dos partidos. En el Nacional el asistente técnico señor Rospina Héctor por reclamos indebidos y demorarse al salir del campo de juego tiene una multa de 200 dólares y suspensión de un partido. En el partido independiente del Valle versus Liga del Ojo no existen novedades. En Liga de Quito versus Deportivo Quito no existe mayor novedad. Y en Emelec versus Barcelona en Emelec el señor Arana Christian Jonathan después al informe del árbitro tiene agresión al rival e insultos al rival finalizado el partido por lo que tiene una suspensión de tres fechas. De igual manera el preparador físico el señor Rodrigo Figueroa por insultos al rival e intento de agresión a un rival tiene suspensión de tres fechas. En Barcelona el señor Lanza Damián por escupir al rival, insultos al rival y agresión al rival finalizado el partido tiene una suspensión de tres partidos. El señor Pata Henry por juego brusco grave suspensión de dos partidos. El asistente técnico Canovio Osvaldo por insultos al rival e intento de agresión suspensión de tres fechas. Barcelona por detonar petardos, lanzamiento de objetos al campo de juego, por persistir en encender bengalas. Tiene una multa de 800 dólares y la Asociación de Fútbol del Guayas, en el caso de la barra del club Emelec, y por ingreso de no personas autorizadas al campo de juego, tiene una multa de 300 dólares. En el partido Cuenca River Play no existe mayor novedad e igualmente en el partido Muchurruna y Católica. Esas son las sanciones más importantes que pienso que tenía interés de parte de ustedes. ¿Por qué no se puede haber sido tal vez un poco más drástico en el tema de Lanza y Arana? No se puede ser más drástico, como usted manifiesta, porque el informe del árbitro indica que hubo solamente agresiones. Y las agresiones están claramente tipificadas en el reglamento, en las cuales se establece que la agresión al rival es una suspensión de dos fechas. En este caso hemos aplicado exactamente lo que establece el reglamento. ¿El tema de la entrada, ingeniero? Es un caso juzgado. ¿Y se ha de charco con esto? No tenemos nada. ¿No explica el caso Lanza simplemente para ver el tema de la reincidencia? No, el señor Lanza no ha tenido reincidencia. El señor Lanza tiene completamente primera infracción que cometen este año, en este campeonato. No es acumulativo las infracciones o las sanciones que pudo haber tenido en campeonatos anteriores. ¿Y la sanción para el profesor Figueroa no lo arrastra por situaciones de la selección internacional? Bueno, obviamente el señor Figueroa está suspendido en el campeonato ecuatoriano de fútbol, y por tanto, si en algún momento vuelve a dirigir el campeonato, deberá cumplir la sanción. ¿A propósito de las sanciones al profesor Figueroa y al profesor Osvaldo Canovio, es por el informe del árbitro o por otras pruebas? Todas las sanciones impuestas son por informes de los árbitros, de los señores árbitros, del señor comisario de juego. La comisión no ha utilizado el video como medio probatorio, porque para poder utilizar el video tiene que haber petición de parte, y ninguna de las partes involucradas, ni Barcelona, ni MLE, ni cualquier otro club que lo podría hacer, han solicitado imposición de sanciones en empleo de la prueba videográfica. ¿Y hasta cuándo un día? Bueno, el tema Charcopa está en apelación en el Comité Ejecutivo, y eso se lo tratará el día de hoy. Ok, ok.